O cuento un secreto En el video de hoy traigo un video muy especial para mi Porque voy a ir a una playa que llevo queriendo ir años Y por fin vamos a ir Así voy a hacer un vlog Voy a ir con mi madre, con mi padre Y con mi hermana pequeña Y pues vamos a pasar el día Son las 9 y media de la mañana Y tenemos que salir muy pronto Porque es una hora de camino Y pues hay que cogerse y todo eso Tengo una playa muy guay Y yo queriendo ir mucho tiempo Llevo diciendo a mi madre mucho Así que por fin vamos a ir Y quiero hacer un vlog Así que el día de hoy me voy a acompañar ¡Suscríbete al canal! 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 calita vale mirad qué bonita es encima no hay nadie y cuando alquilemos el calla vamos a venir también por aquí porque se está súper bien mirad el agua que es transparente es y ahora me voy a tirar y para ir para allá porque nosotros estamos como todos para allá hemos tenido que pasar por unas rocas para venir para acá pues voy a ir con mi padre por esas rocas pues hemos venido andando y ahora me voy a ir para allá con mi padre nadando rodeando la roca rodeando toda esa roca yo he pasado por ahí por ahí por ahí si una máquina y te va a tener cuidado pero no te aguanto eso por lo menos no como el pantano tirate ahí que no hay roca con chanclas venga en el huequecito venga la candela que va a gastar todo para que no me empujen pero si no te están empujando para querer estar tres metros suya 2 y mamá graba bien que te conozco no quítate tu cámara eso digo yo con mi me grabaste es fatal 1,2,3 siempre se tira con la pata de roca mamá que guapo está esto Dios Andrémiti contigo mamá me dara una foto no me quito ahí mi papi se va a tirar de ahí no lo sé saluda mi papi se va a tirar de ahí no lo sé adiós adiós que pasa a los cielos chicos Bueno, ya hemos venido a comer a un chiringuito que hay aquí Y por ahora solo tenemos la bebida que le he pedido a Acuario Y ya hemos pedido, así que cuando comamos Veréis lo que vamos a comer Esta comida nunca falla Bueno, ya hemos cogido los payas y hemos venido a una cara que está muy lejos donde nosotros estamos Que me encanta porque está el agua transparente y súper buena Y mirad que bonito todo esto Y me encanta ¡Gracias! 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 Porque me lo he encontrado en el mar y es muy bonito De bambú Y me lo voy a llevar a mi casa Y pues ya nos vamos Acabamos de bajar en el autobús Yo he hecho un poco de mi canto en el autobús O sea, porque se canta en el autobús Ya nos vamos para la casa No sé qué hora es No sé qué hora es Adriana no es esta Estoy deseando ducharme Y pues eso